Nena calma, calma, todo tu ser siempre conforta toda mi alma Mi alma, mi alma, dulce como la fanta, fanta Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa, orgullosa No me digas que no, no, no Nena vén dame tu amor Me tienes como Nena vén dame tu amor Veo una hermosura en la fiesta y va de amarillo Las demás se juezan, ella es relajada con su brillo Voy a saludarla porque creo que ahora es el momento Al fin me acerco a hablarle pero ella no sigue mi movimiento ¿Por qué está en este lugar? ¿Por qué no te acomodas? Es que siento tu roce ya, no cuento con su belleza Sé que ella sabe lo que quiero ya Pero se siente insegura porque sus amigos la molestan A ella solo la molestan Nena calma, calma, todo tu ser siempre conforta toda mi alma Mi alma, mi alma, dulce como la fanta, fanta Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa Orgullosa No me digas que no, no, no Nena vén dame tu amor Pronto llego a casa y voy a descansar A levantarme, ella en mi mente está Un día pasado si no me puedo concentrar Así que la llamo para que nos podamos encontrar Mientras le digo lo que siento mi corazón se acelera Nena si me dejas solo a ti te voy a amar Porque muchas de mi corazón lograron dañar Tú me entiendes de verdad Nena calma, calma, todo tu ser siempre conforta toda mi alma Mi alma, mi alma, dulce como la fanta, fanta Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa Orgullosa No me digas que no, no, no Nena vén dame tu amor Me tienes como Nena vén dame tu amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video